Si, 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 perdón, vale, vale, perdón, ya está, perdón, si, es que estoy bajando ya, vale, si, bien, bueno, se ha movido un poco, pero, lo normal, vaya, aquí hace un día de mierda, eh, es un poco temprano, supongo que sí, siempre vienen a por mí, les has dicho tú algo, a mí, a mí se me olvidó llamar, la verdad, se acordarán, aunque estén mayores se acuerdan, ya, ya estamos, ¿no?, ya estamos, sí, tendré cuidado, que sí, sí, vamos, calma, no se mira de las manos, vamos, que sí, joder, que esta vez tendré cuidado, Tendré cuidado por las veces que no he estado, por las causas que no he luchado y que han resultado en vano, porque siempre he ganado los malos y el mundo lo he conquistado, porque no he estrechado la mano, el que el guiso me ha preparado, enciéndome una pan o meciéndome en el futuro, ya es que orzipoxitado, creo que ya estoy seguro, quiero quemarme la espalda al correr desnudo, comerme el hierro que me falta por blindarme este refugio, Viajo todo incluido, ventajas de ser el dueño, pero las hamacas van vacías y no oyen los camareros, hago hueco en ceniceros, me atraganto con un hielo, solo pedía un poco de paz porque le han echaste silencio, siete vueltas en círculo ahora, otras siete más, encima creo que me dejé la puerta cerrada al entrar, quise volver buscando a alguien que más tarde fue algo que hoy por hoy ya, bueno, espero que alguien venga detrás, Mi isla pequeñita, ¿dónde están tus palmeras? Tu ritmo, tu sed de sexo, tus luces de feria, tus libros, tus toallas, tu sol de pega o tu sol de veras, a mi vera, luna lunera, aquella promesa que hasta nos creímos ambos dos, si nadie te ha pisado entonces dime quién se la llevó, diga a esas gaviotas que se callen por el interfón, le estoy dando vueltas y no quiero ver que he sido yo. Gracias.